Día 1 Día 1, a ver Día 1 Día 1 ¿A dónde vamos? Nos vamos a Santiago del Estero Santiago del Estero A Sperma del Río Oto Donati A Sperma del Orto De los Orto Día 2 Ahí quieren Pablo Quiero nadar en esas aguas Sí, claro Excribiste Nati y Oli, estamos en viaje Ok, te voy a poner así Ok, te voy a poner en este Pero no te escribí en la parte Bien, bien, bien Bien